¡Oh, oh, 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 oh! Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te verás que quedamos Ni quiero decir, ni quiero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras salen Y no tengo amor ni reina Y nadie sigue en el condena Pero con pasador no me sigue en tu reina Y la persona cuida para pasador Dice Hay una piedra del camino Y me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo la rino Que no hay que llegar en tu imperio Y no hay que ir a ver 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 Yo hago siempre en tu reina Y no hay que ir a ver Y no hay que ir a ver Y no hay que ir a ver ¡Eh, eh, eh, eh!